La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia Ahí está el primer equipo de Ferrocarril Milan Estamos en la Ciudad de Libertad Partido de Merlo Para el partido de Primera División B entre Milan Y el puntero del campeonato Nuestro defensa y justicia Posando el primer equipo de Milan Y ahí ya a punto de ingresar al campo de juego El equipo de Fernando Donaires El puntero del campeonato Con la vuelta de Matías Raposo También del Bocha Carini Y de Sergio Rechuti Vuelve también el Bocha Barnadas Ahí está el puntero del campeonato Encabezado por Lionel Casiano Con la cinta de capitán El primer equipo de defensa y justicia Milan con el uno Kildrean Dos Mancini Tres Gómez Cuatro Vendaño Cinco Gulli Seis García Siete Subiría Ocho Montenegro Nueve de Lorenzo Diez del Castillo Once Baez Andrés Polito El director técnico Banco de relevos Doce para Ballesteros Trece Luna Catorce Pélico Quince Guillín Dieciséis Ledesma Defensa y justicia El uno Bernada Dos Carabín Tres Calujerovi Cuatro Vallejos Cinco Raposo Seis Ventoso Siete Carini Ocho Sandoval Nueve Sergio Rechuti Diez Pedro Salaberry Y con el once Leonel Casiano Fernando Donaires Dispuso el siguiente banco de relevos Con el doce González Trece Benítez Catorce Agote Garay Quince Galleguillo Dieciséis Candia La terna arbitral El juez principal El señor Eduardo D'Amico Dirigió dos veces a defensa Ambas en el Norberto Tito Tomaguelo Y en ambas ocasiones ganó defensa También dirigió dos veces a Midland Esta vez es la tercera vez que lo hace En el estadio de Midland En las dos anteriores Perdió el equipo local Será secundado por Luis Ramírez Como primer árbitro asistente Y Luis Rossetti Como segundo árbitro asistente ¡Adiós! 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 va a poner en juego el equipo de defensa y justicia todo listo, dando las últimas indicaciones el árbitro del partido minuto de silencio indicado por el árbitro ya vamos a averiguar en memoria de qué personas o de quién más precisamente movió defensa, ya la pelota la tiene el número 8 el remate del 9, abajo el Bocha Bernadas despeja violentamente Ventoso le pegó Martín Di Lorenzo y el Bocha tapó la pelota, quedó ahí y Ventoso de zurda despejó empezó con todo el equipo local Milan está caído en el área el Pipi Ventoso ¡Vamos! está siendo atendido fuera de los límites del rectángulo de juego el Pipi Ventoso ya vino al lateral hay una infracción de De Lorenzo sobre Matías Raposo tiro libre para defensa lo toma Calujerovic corta el número 5 Gulli tocaba fuera Raposo lateral para el equipo local el balón en manos de Alfredo Avendaño Avendaño que lo busca De Lorenzo lucha con Casiano la pelota está en juego tocaba en definitiva García para enviar afuera es lateral para defensa campo de juego de reducidas dimensiones el lateral de Calujerovic al pecho de Rechuti el rechazo de García la cabeza de Ventoso que ya volvió y va Casiano resta Gómez la pelota al área de defensa a las manos del Bocha Bernadas sacó rápidamente para el Coto Vallejos Vallejos que pone el pelotazo la lucha la infracción de Rechuti sobre el capitán el número 3 Gómez el tiro libre para el equipo local le va a pegar García García que juega con Avendaño Avendaño para Montenegro Montenegro que la juega para Del Castillo quitaban entre Carini y Raposo la infracción ya la hizo Vallejos con Salaverri Salaverri atrás para Carabin domina el Mariscal juega para Carini lo anticipan la pelota pasa por De Lorenzo deja para Del Castillo el centro del Castillo la cabeza de Matías Raposo cuando había infracción de Baez sobre Sandoval tiro libre para Defensa y Justicia el tiro libre que la toma Carabin arriba la cabeza de Gulli la tenía el número 7 subiría una infracción de Carini el tiro libre ahora es para el equipo local la pelota que pasa por el número 4 Avendaño el remate la baja detrás de la línea el Bocha Bernadas el saque de meta lo va a tomar Carlos José Carabin le pegó Carabin la peinaba Calujerovi restaba Gómez la cabeza de Ventoso la revienta Vallejo arriba Rechuti pierde con García la toma Ventoso Ventoso que la levanta para Rechuti la peina Sandoval de cabeza la pone adentro corta el número 2 la pelota la toma otra vez Martín Sandoval no va a llegar si llegó está todavía el balón en juego pasaba por el 10 recupera Raposo infracción de Matías Raposo sobre Gómez ya lo tomaron la pelota que la manejaba del Castillo no hay recupera Baez pelota fuera es lateral para Defensa el Coto Vallejo para Carlos Carabin larga para Rechuti arriba la cabeza Rechuti la baja con el pecho Cassiano Cassiano que la pone otra vez adentro corta magistralmente Mancini tirando la pelota afuera por el costado cuando arremetía Sergio Rechuti más atrás el Bocha Carini lateral para Defensa lo va a hacer Kalujerovic Kalujerovic que busca Salaberry corta Gulli Gulli que pone el pelotazo para que se mande el número 7 subiría corta Ventoso Ventoso que remata la pelota se le va por línea de costado es lateral para el equipo local la tiene De Lorenzo la pierde con Cassiano hace rebotar en el número 4 Vendaño pelota fuera lateral para la defensa el envío en manos de Kalujerovic ya lo hizo para Leonel Cassiano corta Vendaño media vuelta para rechazar la baja de cabeza Kalujerovic Raposo Raposo que la pone otra vez arriba va Vendaño también va el 2 Mancini amaga Mancini lucha con Leonel Cassiano infracción de Leo tiro libre para el equipo de Andrés Polito le pegó a Vendaño la bajaba el número 8 Montenegro Gulli otra vez Montenegro Montenegro con una mague se saca un hombre encima la pelota viene para el capitán Gómez recibe Gómez se saca encima Vallejo toca para Del Castillo un rechazo la tomó Montenegro nuevamente Montenegro que toca para Del Castillo Del Castillo que juega corta Carini Carini con Salaberry Salaberry que se saca Gómez de encima sigue dominando el ratón Salaberry se va infracción del número 5 Gulli tiro libre para defensa le va a pegar Pedro Salaberry dio la orden el árbitro el derechazo de Pedro la pelota que viene llovida sale y descuelga Kildrián le pega el 1 de volea 3 cuartos de cancha devuelve de cabeza el mariscal Carabin la bajaba Baez Baez que toca hacia atrás para Gómez Gómez otra vez para Baez la para el número 11 la pone adentro para quien la recibe Gulli Gulli que va a rematar el remate sale mordido las manos del Bocha Bernada le pegó Bernadas infracción de Casiano se iba tomando con el número 4 a Bendaño lo vio Eduardo Dámico el tiro libre es para el equipo local le va a pegar Mancini la tocaron corta lo hizo García para Mancini ahora si el remate de Mancini debe bajar Baez Baez que se apoya en Gómez Gómez para del Castillo manda el centro del Castillo rechaza de cabeza Calujerovi Salaberri que toca para Carini vamos a ver si llega Carini que la pone adelante corta Bendaño de media vuelta la pelota que se va de las dimensiones del estadio se fue afuera lateral para defensa lo hace Calujerovi juega con Salaberri Salaberri que intentaba jugar con Sandoval corta Baez en cualquier sector del campo de juego Baez recibe De Lorenzo se le va a De Lorenzo es para Milan tocó en un hombre de defensa el envío en manos de Avendaño arriba la cabeza de Calujerovi para devolver de media vuelta Casiano bandera en alto del línea Luis Ramírez es nuevo lateral para el equipo de Andrés Polito otra vez a Vendaño para sacar Calujerovi para cortar la cabeza de Casiano la lucha de García con Rechuti hay una infracción sobre Sergio Rechuti tiro libre para defensa el envío lo va a poner cerca del marco de Kildrián Calujerovi el centro de Calujerovi arriba la cabeza de Pipi sale jugando García la recibe Ventoso la dejó pasar le pega Salaberry cortaba Gulli se la lleva Mancini Mancini que pone el pelotazo para el 7 el rechazo de Vallejo la recibió nuevamente Gómez le quitó Sandoval pero recuperó el número 3 que no pudo apoyarse en Baez es lateral para defensa y justicia lo hizo Vallejo la pelota para Casiano infracción de Gómez tiro libre para defensa se quería apurar Casiano no lo dejaba Gómez más atrás dice Eduardo D'Amico le va a pegar Pedro Salaberry el centro de Salaberry con los puños Gildrián infracción sobre el arquero se la cobró Albocha Carini el tiro libre es para Milland sacó cortito para Vendaño Vendaño que toca hacia un costado Baez que baja recibir la logra pasar para Del Castillo recibe Del Castillo quita Ventoso recupera Gómez otra vez Ventoso para cortar el remate largo a las manos de Gildrián le pegó saca Gómez la pelota la pelota la tiene subiría otra vez para Gómez el centro el centro de Gómez para quien para nadie para que domine tranquilamente Cristian Adrián Bernadas ya sacó con Calu Jerovich la tiene el Calu el remate de Calu arriba la cabeza de García la baja de cabeza rechuti rechuti para Salaberry Salaberry que la levanta se metía Casiano Gildrián sale y contiene sacó el uno va a devolver el Pipi Ventoso la paraba con el pecho Mancini dijo que era con la mano era Guli tiro libre para la defensa en el círculo central Carabinke juega con Calu Jerovi hace correr para Carini Carini que recibe a lo marca Guli Carini que intenta desbordar va a enviar el centro pegan las piernas de Carini es córner el primero del partido a la izquierda de su imagen va Pedro Ignacio Salaberry el centro de Salaberry la cabeza de Guli para devolverle cayó Casiano el remate Casiano rebotón del castillo recibió en definitiva Kildrián sale con Gómez traslada el número 3 juega con Subiría corta Vallejo pelota afuera lateral en ataque para el equipo local el envío en manos de Cristian Gómez la recibe de Lorenzo le quita desde atrás el Coto Vallejo juega con Rechuti la intentaba Rechuti jugar la recupera Rechuti entrega para Salaberry Salaberry que traslada lo corre Guli la pelota que queda cortada saca violentamente a Vendaño pelota afuera lateral en ataque para el equipo de Fernando Donaires el envío en manos del Coto Vallejo la tiene Ángel Omar Vallejo la búsqueda de un compañero la pelota va para Sandoval otra vez para Vallejos el centro la pelota que cae la para con el pecho Mancini resta Mancini la baja de cabeza la devuelve Ventoso ahora de Tijera la recibe Carini la pelota otra vez para Gómez corta Martín Sandoval le cayó a García el remate de García lo devuelve de cabeza Vallejo le cae a Del Castillo la quiere poner para De Lorenzo la pelota que queda ahí lucha la pelota la tiene subiría a uno le erra el remate Montenegro aprovecha Carini sale infracción sobre el Bocha Carini de subiría tiro libre para defensa se lo perdió Milan estuvo en la intención del remate de Montenegro que suerte le pifió pasó el peligro para la gente de Varela el remate de Calujerovic corta Mancini nadie de Milan para ir a buscar recibe nuevamente Bernadas saca Bernadas la cabeza del Bocha Carini la baja de Gulli la recibe subiría desde atrás le quita Salaberry la pierde con Del Castillo recupera Ventoso la pelota que pasó la tiene Carini Carini que pone para la subida de Casiano va hacia atrás a Vendaño la pelota que se va al córner hubo una desinteligencia ahí en la última línea del equipo de Polito córner para defensa el segundo del partido otra vez desde la izquierda de su imagen Pedro Salaberry Salaberry con el centro los puños de Vendaño un remate la pelota que queda y remató Rechuti y Kildrián que se encontró con el balón la encontró el uno estuvo la jugada más peligrosa del partido remató Sergio Rechuti y la pelota cayó justo donde estaba ya tirado sobre el piso Kildrián que salvó la caída de Subaya el árbitro que encobra una infracción a Matías Raposo sobre Gullit pasa la pelota por Vendaño Vendaño que toca es para defensa perdón para Millan la tocó en la última instancia Matías Raposo la busca Subiría también la busca la pelota va para Subiría iba a decir que la busca va del Castillo ahí la recibió del Castillo va a intentar enviar el centro el centro desde el Castillo sale Bernada se hace del balón sale rápidamente el Bocha remate corto para Salaberry corto Gómez Gómez que entregó para Gullit Gullit que domina entrega para Montenegro Montenegro que juega otra vez con Gómez Gómez que hace correr para Baez corta el coto Vallejo pelota fuera lateral para el equipo de Polito sacó Gómez la pelota es manejada por Subiría le quita de atrás Carabin Carabin que la pone para quien para Rechuti devuelve de cabeza Vendaño la bajaba Gómez Gómez para Gullit Gullit para De Lorenzo otra vez Gómez otra vez De Lorenzo De Lorenzo nuevamente para el capitán Gómez otra vez para De Lorenzo corta Carabin le caía Subiría cortaba Calujerovi juega para Salaverri Salaverri para Sandoval Sandoval que va a poner el pelotazo para Leonel Casiano Casiano que la baja de cabeza para quien para que rechace García el rechazo de García para quien para nadie pelota que se va afuera es lateral para defensa que todavía no encuentra su juego en este campo de juego de reducidas dimensiones cuando baja el aliento de la gente que vino de Varela a alentar el equipo local perdón visitante la pierde Raposo se la llevaba De Lorenzo corta magistralmente Calujerovi se la dejó en los pies a Carini Carini con el remate para quien para que devuelva García la va a buscar a Vendaño no alcanza es lateral en ataque para el equipo de Fernando Donaires saca Calujerovi devuelve Gulli recibe Raposo entrega para Ventoso Ventoso para Calujerovi Calujerovi que pone el remate corta Montenegro pelota afuera nuevo lateral para el equipo de Florencio Varela Calujerovi Calujerovi Casiano en el centro infracción sobre el arquero cobró el árbitro una vez más se la cobró a Pedro Rechutti a mi me quedaron las dudas porque estaban fuera del área chica y Sergio Abido en busca del balón el arquero había salido mal pero cobró el árbitro ya está de cabeza devuelve Sandoval Rechutti Salaberry la pierde con Del Castillo pone para subiría hace correr va a cortar Martín Sandoval Salaberry de media vuelta arriba Rechutti devuelve Gómez la tiene Montenegro la levanta para Quimparabáes corta Vallejo complementa Carabin el remate de subiría pelota desviada saque de arco para defensa y justicia sale Carabin arriba intentaba Rechutti infracción de Casiano sobre Avendaño nuevo tiro libre para el equipo dueño de casa Desplegando las banderas la gente de defensa parte de la gente de Varela que vino a alentar a defensa llegados hacia algunos minutos le pegó Manzini devuelve Calujerovi la tiene el bocha Carini Carini lo buscaba Casiano lo cubría Manzini se queja Casiano de haber recibido un golpe del número 2 Manzini cuando parece que hay incidentes fuera del estadio con la gente de Varela que está llegando me comentan que agente de Varela que llegó la policía lo tiene contra el paredón del cementerio hay un remate la pelota que se va desviada va a sacar del arco Carabin le pegó Carabin arriba Gómez para devolver devuelve Ventoso la cabeza de Montenegro el que devolvía era Vallejo ganaba Carini la va a bajar Váez la tiene Montenegro toca para Váez va a cortar Vallejo cortó Vallejo la tiene Sandoval juega con Salaverri no una desinteligencia se la llevó subiría la tiene del castillo se frena del castillo una mague del castillo dos hombres que quedan en el camino el remate rebota en Carabin le pega de afuera Gulli pelota desviada hay problemas en la entrada hay problemas en la entrada donde está ingresando la gente de defensa la pelota ahí lateral para defensa le pega Sandoval devuelve García infracción sobre Rechuti la cometía Gómez lamentablemente una vez más incidentes un llamado de atención del árbitro sobre Gómez le va a pegar Pedro Salaverri estamos en los 30 minutos exactos de la primera etapa cero para Milan cero para defensa al centro de Salaverri la cabeza de Calujerovi le quedó ahí remató Calujerovi la pelota que se va desviada saque de arco para el equipo local se salvó el equipo de Polito le quedó el rebote nuevamente a Calujerovi le pegó de derecha y se fue muy cerca del palo derecho que defiende Kildrián el partido por momento pasa a segundas instancias por lo que está pasando tal vez fuera del estadio y al cual todavía no podemos llegar a tener una visión el centro de Calujerovi de Carabin la bajaba Rechuti le quitaba Bendaño el remate de Bendaño rebota en las piernas de Rechuti saque de costado para el equipo de Andrés Polito Rechuti manda en definitiva fuera del castillo infracción lateral lo va a hacer Emilio Ángel Calujerovi Calujerovi al pecho de Rechuti lucha Sergio Rechuti lo marcan con infracción desde abajo debe rematar Calujerovi la había cometido Gullit se lo dejó a Pedro Salaberry en la búsqueda de la apertura el equipo de Fernando Donaires el remate de Salaberry un hombre que la cabecilla la pelota que queda ahí no la pueden sacar un nuevo remate de Casiano le cayó a del castillo juega con Subiría Subiría que se saca un hombre encima sigue Subiría el remate Subiría la pone para De Lorenzo va a ingresar De Lorenzo la gente de Libertad que reclama penal caía al número 9 la pelota en definitiva quedó en las manos del Bocha Bernada ya salió con Carabin Carabin que pone el pelotazo para quién para Rechuti y el árbitro que se equivoca ahora le metieron el codazo clarito a Rechuti le cobra infracción al número 9 juega Gulli a Bendaño hace correr para Montenegro marca el Bocha Carini media vuelta de Montenegro Subiría corta Calujerovi la recibe Gulli va a jugar con De Lorenzo la levanta la baja lo marca Vallejo hace correr para Gómez recibió el número 3 otra vez para De Lorenzo se sacó dos hombres de encima corta Matías Raposo sale Ventoso ahora Casiano Salaberry va a jugar con quién con Sandoval se proyecta el correntino la recibió Sandoval retrocede un par de metros lo presionan Sandoval una media vuelta rebota en el número 2 Mancini lateral para Defensa sacó Vallejos arriba la cabeza de un hombre de Milán le cobró infracción a Casiano y ahí amarilla para Lionel Casiano la primera del partido por protestar ya lo hicieron Gómez la tiene Gulli juega con De Lorenzo atrás para García otra vez Gómez De Lorenzo infracción de Matías Raposo el tiro libre para Milán recibe Gómez la levanta para Del Castillo devuelve de cabeza Raposo la recibió De Lorenzo iba a rematar tapó justo Raposo se la lleva Pedro Salaberry le gana en velocidad a Gulli se la lleva Salaberry desde atrás le quita Gulli infracción sobre Ventoso cometida por Subiría ya lo hizo Carabin Carabin que juega con Vallejos Vallejos con el centro la va a recibir Rechutti iba porque cortó Mancini la tiene Del Castillo juega con Gulli otra vez para Del Castillo no pudo el coto Del Castillo que juega con Baez recibe el número 11 Baez que entrega para Gulli de cabeza atrás para Gómez la va a perder con Casiano sombrerito de García García que la baja y domina García que va a jugar para quien para nadie pelota afuera lateral para el puntero del campeonato el envío en manos del coto Vallejos ya sacó Vallejos luchaba Gómez mandando la pelota afuera con Rechutti el nuevo lateral para el equipo de Florencio Varela Vallejos la pelota para Rechutti la tiene Sergio jugaba con el Correntino quitan un hombre ahí lucha el Correntino se la lleva el Correntino en definitiva infracción de Gómez el lateral dijo el árbitro del encuentro para Milan el folclore del fútbol las hinchadas que se prometen la pelota que pasa por la cabeza de Karin y la bajaba Casiano Casiano que juega con Salaverri Salaverri hace jugar a Calujerovi el centro la pelota que queda ahí sale violentamente va es totalmente retrasado la deja pasar Karabin salió del área el Bocha Bernada jugó con el Marical la tiene el número 2 de defensa el pelotazo largo para que vaya Casiano resta de cabeza devolviendo a Vendaño salió del campo de juego los laterales para defensa lo va a hacer Emilio Calujerović Calujerović que juega con Casiano Casiano de media vuelta tapa un nuevo centro la pelota larga no llega Sandoval me parece que se fue por línea de fondo el saque de arco para el equipo de Andrés Polito saca Kildrián devuelve de cabeza Raposo la tiene Rechuti infracción de Gómez tiro libre para el equipo de Fernando Donaires me gusta el tiro de Calujerovi puede buscar el ángulo va Calujerovi el remate de Calujerovi un hombre de cabeza enviando la pelota al córner córner para defensa el tercero del partido el primero desde la derecha de su imagen va Lionel Casiano alienta a la gente de Varela alienta salta grita canta está esperando la apertura del marcador para que el festejo sea total viene el centro la cabeza de Ventoso se fue por sobre el travesaño cuando salió a cazar mariposas Kildrián acomoda el número uno el zurdazo de Kildrián la cabeza de Carini para devolver Casiano para luchar el centro de Casiano la tiene Rechuti la pelota que se le va larga buena la intención de Sergio lástima se le fue larga Kildrián que contuvo lo apuraba Casiano ya sacó con Avendaño lo viene a presionar Carini el rebote en las piernas del Bocha pelota afuera el lateral para el equipo local Kalujerovic Carini devuelve García otra vez Kalujerovic le cayó a Subiría juega con Gulli Gulli que remata sobre el cuerpo del coto Carini que hace correr para Casiano lo presiona Vendaño Casiano que intenta llevársela le quita Vendaño sigue Leo luchando sigue Leo presionando el remate de Avendaño rebotó en Leo le pega García la bajaba con la pera Matías Raposo la tiene el coto Vallejo el remate del coto la pelota que pica dos veces y se va del campo de juego desviado saque de arco para el equipo dueño de casa saca el número uno Quildrián la pelota que viene para Báez la peina Báez pelota fuera lateral para defensa la tiene Rechuti infracción de Gómez una vez más sobre Sergio Rechuti tiro libre para defensa y justicia acomoda el mariscal Carabin el centro de Carabin arriba para saltar Matías Raposo salta Gómez y despeja infracción no posición adelantada en este caso de Sergio Rechuti Salió Quildrián con Mancini Mancini que hace correr para Gulli Gulli para Subiría corta Matías Raposo se la lleva Martín Sandoval corta nuevamente Subiría casi corta Raposo se le escapó a Báez lateral para defensa lo hizo Vallejo Vallejo con Salaberry de una media vuelta se sacó de encima Subiría hace correr para Calujerovi lo va a presionar el número 7 local viene el centro de Calujerovi devuelve García la baja Sandro Ventoso Sandro que se saca dos hombres de encima va a hacer correr para Carini y la pelota es cortada justa por Montenegro sale Gulli Gulli con Del Castillo Del Castillo que pone primera y se va Del Castillo que se frena toca hacia atrás para Vendaño Vendaño otra vez para Del Castillo lo va a marcar Carabin se la llevó del Castillo abajo Calujerovi de taco del Castillo la pelota por Matías Raposo Matías Raposo que de media vuelta toca para Calujerovi le quita Subiría lucha Calujerovi infracción de Subiría tiro libre para el equipo verde-amarillo 43 minutos de la primera etapa siguen igualando en libertad Milan y defensa cero por cero no alcanza García si Casiano la tiene Salaberry Salaberry que la pone para la subida de Sandoval de media vuelta Sandoval con el centro salta y asegura el uno Kildrián cuando arremetía primero Casiano y atrás Rechuti sale Kildrián con Gómez hace correr cae de Lorenzo se la lleva Vallejo Vallejo que pone corta García la tiene del Castillo hace correr para Vendaño ahora para Montenegro se le escapa el número 8 es lateral para el equipo de Varela Kalujerovic Casiano el centro de Casiano rechaza Baez le cayó a Gulli Gulli que juega con Del Castillo Del Castillo que la pone para su herida la pierde con el Pipi Ventoso Ventoso que de sombrerito se la deja en el pecho a Kalujerovic Kalujerovic que pone el pelotazo al área arremete Sandoval pero subiría contiene asegurando el balón sacó el uno arriba Ventoso para devolver la pelota que va a poder de Carabin Carabin para quién para nadie para Gulli con Montenegro corta Raposo recupera Montenegro con la mano tiro libre para el equipo de Fernando Donaires la lleva Vallejos se manda el coto se manda el coto el remate del coto la pelota que queda ahí un hombre que rechaza se va a ir por línea de fondo es córner nuevo córner para el equipo de defensa y justicia Valleo Casiano otra vez desde la derecha de su imagen el centro de Casiano la pelota que va pasada es saque de arco para el equipo de Andrés Polito sale jugando Quildrián devuelve el Bochacarini se va del campo de juego el balón es lateral para el equipo local el envío en manos de Avendaño está marcando un minuto más el árbitro me pareció ya estamos en tiempo adicionado por el árbitro en libertad cero para Milán cero para defensa y justicia un tiro libre a favor del equipo de Polito le va a pegar Montenegro el centro de Montenegro arriba Sandoval se la lleva Salaberry se frena el remate de Pedro pegó en la espalda de Sandoval y se fue del campo de juego es lateral para el equipo local Gómez con Báez Báez con Guli saltaba del castillo infracción está sangrando cuando está amonestado el número 10 sangra el Coto Vallejo fue amonestado del castillo Eduardo D'Amico sacó la amarilla cuando vio sangre si no interrumpido el partido momentáneamente está siendo atendido el Coto Vallejos el Coto del Coto de Sandoval de Sandoval de Sandoval de Sandoval Vallejos afuera y Fernando que hace precalentar a Galleguillo. Nuevamente, porque aún permanecía Angelito Duarte dentro del campo de juego. Está marcando dos minutos más el árbitro. Ya lleva cuatro. Me parece que no hubo para tanto. Le pega Carabin. Salió que el triano no alcanzó a Rechutia, arremetía a Casiano. Va Subiría. Rechaza violentamente Kalujerovic. Arriba la cabeza de Ventoso. La recibe Montenegro. Lucha de Lorenzo. Marca al Bocha Carini. Se la lleva Ventoso. Irta a Gulli. La pelota va otra vez para Gulli. Se manda el número cinco. Cortaba la gente de defensa. Era del Castillo. No era Gulli. Casiano. Infracción de García sobre Rechutia. Le va a pegar Kalujerovic. El zurdazo de Kalujerovic al área. La cabeza de Rechutia. La pelota que queda ahí la tiene Salaberry. La deja correr Carini. Se pasó de largo Kalujerovic. Aprovecha de Lorenzo. Sale de Lorenzo con el balón. Desde atrás el Bocha Carini para recuperar. La pelota que le cae a Montenegro. Montenegro que hace el cambio de frente. Recibe el tres Gómez. La tiene el capitán del equipo local. Gómez que hace correr para Baez. Baez que se frena a quitar Sandro Ventoso. Enviando la pelota afuera. El lateral lo hizo rápidamente Gómez. La cabeza de Ventoso. Luchaba su gría. Resta Sandoval. Infracción sobre Rechutia. No la cobra D'Amico. Sacó Gómez. Corta Sandoval. Pelota afuera. Otra vez con once. Defensa. Volvió. Vallejos. La pelota que va para subiría. Resta violentamente. Matías Raposo. Se subía a caballito. De Rechutia García. Toca para Casiano. Abajo. Abendaño. Cuando el árbitro del partido. Indica que finalizaron. Los primeros 45 minutos del partido. Cero para Ferrocarril Milan. Cero para Defensa y Justicia. Y tendrá que hablar bastante. Fernández Donaires. En el entretiempo. Porque en un reducto. Realmente de reducidas dimensiones. Defensa no encuentra su juego. Defensa. Tratará de buscar. Realmente. La diferencia. Cuando se va. Fernando Donaires. Seguramente quejoso. Por la labor. Del árbitro. Que si bien es cierto. No tuvo fallas. Que se hayan notado demasiado. Sí. En jugadas cortas. En jugadas. Pequeñas jugadas. Dejó. Que desear. Su fallo. Cero para Milan. Cero para Defensa. Vamos a una pausa. Y enseguida. Estamos nuevamente. Con la segunda etapa. Cuando alienta. Sigue alentando. Realmente la parcialidad de Varela. La parcialidad de Defensa y Justicia. Haciéndose oír. Haciéndose notar. En el estadio de Milan. En el estadio de Libertad. El aliento de la gente. Que sigue al puntero del campeonato. Ahora sí. Vamos a la pausa. Y enseguida. Estamos nuevamente. Con la segunda parte. Del partido principal. No pausa. No pausa. ¡Belisse! Dios mío! ¡Belisse! ¡Belisse! Mientras lo salvamos. La Ferrer va a cero. No, el empate me gustaba mucho. Ah, porque la Ferrer está ahí. ¿27 tiene la Ferrer ahora? No, 26. Si no te rajan. Dale, saltá, rápido. Que te lo he mostrado, boludo. ¿Puedo escuchar como relata, Mario? ¿Puedo? Sí. ¡Vamos! 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 Charlando Eduardo D'Amico con Sergio Rechuti. Mientras se acomodan los bancos de suplentes Todo listo para iniciar la segunda etapa No se observan cambios Todo listo para iniciar la segunda etapa Vamos a ver el equipo local de Lorenzo Que jugó con Del Castillo La tiene Del Lorenzo otra vez Del Castillo Restaventoso Va a buscar Reciuti, también Mancini Rechaza Mancini, la baja Gómez Le quitaba Sandoval, abajo Mancini Pelota afuera, lateral en ataque para Defensa y Justicia El envío en manos del Coto Vallejos La juega para Sandoval Toca Mancini Pelota al fondo, Ores Corner Para Defensa, el primero de la segunda etapa Desde la derecha de su imagen, Leonel Casiano El centro de Leo Pelota pasada, la cabeza de Calujerovi Le cayó a Montenegro para rechazar La bajaba Subiría La tiene Subiría Juega contra el Castillo La pelota que va para Montenegro Lo corre Calujerovi Sigue Montenegro dominando Lo va a cerrar Carabin Domina el número 8 Toca hacia atrás Se la entregó al Bocha Carini Marca Subiría Saca el derechazo El zurdazo, mejor dicho Carini La pelota es cabeceada por el número 5 Gulli Pelota fuera, lateral para Defensa Saco Calu La cabeza de Rechuti La pelota fuera, ahora el lateral es para el equipo de Polito La baja con el pecho Calujerović El pelotazo para Casiano Al pecho de Gómez De volea Gómez Le pega, ¿a dónde? Afuera Nuevo lateral para el equipo de Varela Sacó Calujerovi La peinaba a Casiano Le cayó al número 2 Mancini Rechaza de tijera Ventoso De cabeza la baja Rechuti Salaverri Para Sandoval Caía Sandoval Se la lleva Baez Rechaza Baez La baja Salaverri Se saca a Gulli de encima Toca para Sandoval La va a meter el correntino La pelota que viene abierta Sale con una mano La tiene Carini La pelota se va Se va muy cerca del palo Había fallado Kildrián Carini se encontró con esa pelota No pudo empalmarla como realmente quería el Bocha La pelota se fue al fondo Tocada una vez más por un defensor De el equipo de Milan Es nuevo córner, nuevo tiro libre de esquina Para defensa esta vez De la izquierda de su imagen Va Pedro Salaverri Pedrito con el centro La cabeza de Baez para despejar La bajaba Casiano Resta Montenegro Subiría La pelota la tiene Salaverri Salaverri que pasa entre 3 Entrega atrás para Calujerovi Calujerovi que hace un amague La pisa La pone para Casiano Casiano de cabeza para Salaverri Salaverri que se manda Infracción de Gómez Tiro libre Para el equipo de defensa Y la hinchada que ya festeja La hinchada que está sintiendo el olor a gol Cuando transcurren recién los primeros 3 minutos 30 De esta segunda etapa Presiona el equipo de Fernando Donaires Está Carabin También Salaverri 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera Le va a pegar Salaverri Va el tiro Salaverri ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia Brillante el tiro libre de Pedro Salaverri Se abrieron Calujerovi y Carabin Un chanfle perfecto Nada pudo hacer que el Drian Festeja Festeja la barra de Varela Festeja la barra del campeón Gana defensa 1 por 0 Hay córner para el equipo local Va del Castillo 5 minutos de la primera etapa De la segunda, perdón El centro Descuelga el Bocha Bernadas Aplaude la gente de Varela Salió rápido para Casiano Ahora puede encontrar los espacios El equipo de Donaire Va Casiano Lo corre Mancini Casiano que la pone para Sandoval Se proyecta el Correntino Van bien un centro sobre el área Al centro pegan un hombre Resta Baez La pelota que va para del Castillo Cortaba antes Raposo Raposo para el Coto Vallejos Luchaba ahí Rechuti Con Montenegro Infracción de Sergio Tiro libre para el equipo local Le pegó Mancini Recibe de Lorenzo De Lorenzo que va a hacer correr Para Subiría La tiene Subiría Se frena Era Gómez Gómez que juega con Baez Baez con Gulli Gulli para del Castillo Otra vez para Baez Se la lleva el número 11 De atrás lo baja Matías Raposo Tiro libre para el equipo De Andrés Polito Lo hicieron rápido La tiene de Lorenzo El remate La pelota por sobre El travesaño Se pierde el tanto Del empate El equipo local El saque de arco Que lo va a hacer El capitán No, hoy capitán Es Casiano El mariscal Carabin Le pega Carabin Arriba para peinarla Sandoval La tiene Gómez Que entrega Mancini Quería cortar Casiano La recibe otra vez Gómez Infracción de Leonel Casiano Protesta Fernando Donaires Lo mandó a sentar nuevamente D'Amico Le pegó García La lleva Gómez Juega con De Lorenzo De Lorenzo con Báez Báez que intentaba Poner el centro Rebotó en las piernas Del Pipe Ventoso Y la pelota Al córner Córner para el equipo local Lo va a hacer Del Castillo Se proyecta Mancini La pelota al centro La cabeza De Matías Raposo Para devolver Cuando había infracción Del número 2 Mancini Estiro libre Cuando hay problemas En el banco De defensa Está la policía Está Fernando Donaires Sacó Carabin Devuelve Gómez Sandoval Raposo Guli Juega Báez Devuelve el Coto Vallejos La intentaba bajar Casiano Lo logra Lo marcaba Guli Rebota en las piernas De Leo Es lateral Ya lo hicieron La bajaba De Lorenzo Resta Matías Raposo La adelanta Un hombre Luchaba Matías La pelota Era con Guli Se va afuera Enviada por Vallejos Báez Del Castillo Gómez La tiene Guli Juega hacia atrás Para Avendaño Se frena el número 4 El pelotazo de Avendaño ¿Para quién? Para De Lorenzo Corta antes Sandoval De cabeza Pelota afuera Es lateral nuevamente Para el equipo dueño de casa Ya lo hace Gómez La bajaba Báez De media vuelta Para De Lorenzo Le gana En el mano a mano Al Coto Vallejo Se manda De Lorenzo Va a tocar al costado Para Del Castillo Se frena Del Castillo La pone adentro Y posiciona Adelantada De Báez Tiro libre Indirecto Para el equipo De Fernando Donaires Hace mover Todo el banco Fernando Donaires Cuando hay problemas En el banco De suplentes Fernando Donaires Con la hinchada Del equipo local Los jugadores Del equipo de Milan Que le van a pedir calma A su hinchada ¡Ole, ole, 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 ole Me parece que se va expulsado Fernando Donaires del campo de juego por el árbitro Eduardo D'Amico. Se reinicia el partido nuevamente, le pegó Carlos Carabin. Una infracción de Gómez sobre Rechuti. Tiro libre para Defensa, que está ganando 1 por 0. Estamos en los 11.30, desde los 4 que gana con un magistral tiro libre ejecutado por Pedro Salaverri. Le va a pegar Kalujerovic. El centro de Kalujerovic, los puños de Kildián para rechazar complementa a Gulli. La recibía, subiría, rechaza Martín Sandoval. Arriba Raposo, devuelve un hombre que era Mancini. Hace correr Gulli para Del Castillo. Domina el número 10 local. Se frena ante Sandro Bantoso. Un amague, un centro. Y va a salir el Bocha Bernada para decir, este balón es mío y aquí no ha pasado nada. Saca Bernadas. Había una infracción de García. Se la cobra Rechuti. Más atrás el balón. Dice D'Amico. Acomoda Mancini. Le pega el número 2. Deja pasar Ventoso. Recibe Bernadas. Hace la de bowling. Entrega para Kalujerovic. Traslada al Kalu. El pelotazo del Kalu para Rechuti. Anticipa García. De cabeza envía la pelota fuera del rectángulo. Es lateral para defensa. El envío en manos del ex hombre de Quilmes. Emilio Kalujerovic. Entrega para Leo Casiano. Se le escapa. El balón se va por línea de fondo. Saque de arco para Milland. La pelota que pasa. Por los pies de Gómez. Recibe de Lorenzo. Otra vez para Gómez. Hace rebotar en Vallejo. Pelota fuera. Gómez anticipa Carabin. Complementa Sandoval. García que devuelve de cabeza. Baez que la intenta jugar con un compañero. Rechaza Matías Raposo. Nuevamente la cabeza de García. Dos veces. Arriba Casiano. La cabeceaba también Rechuti. Devuelve desde el piso Gómez. La pelota que va por el aire. El remate de Raposo. La recibía del Castillo. El rechazo. La pelota ahora la tiene Gómez. A los pies se tiraba Matías Raposo. Es lateral para Milland. Hay un hombre de defensa en el piso. Es Martín Sandoval. Abajo nuevamente Matías Raposo. Nuevo lateral. Ahora sí debe ser atendido. Lo hace incorporar el árbitro del encuentro a Martín Sandoval. Ya sacó Gómez. Jugó con Kildrián. La pide Mancini. Kildrián prefiere enviar la pelota a campo de defensa. Cuando baje la va a rechazar Ventoso. Ya lo hizo. Pelota fuera. Lateral en ataque para el equipo local. Lo hace De Lorenzo con Del Castillo. Del Castillo con una mague. Entrega otra vez para De Lorenzo. De Lorenzo que intenta desbordar. Lo logra a medias. El centro. La pelota pasada. Aprovecha y se la lleva Pedro Salaberry. No alcanzó Montenegro. Va Salaberry. Juega con Leo Casiano. Leo que la defiende. Leo que se la lleva abajo a Vendaño para enviar la pelota afuera. Lateral para defensa. Saco Calujerovi. La pelota para Leo Casiano. Marcado por Vendaño. No la deja salir Montenegro. Quita otra vez Leo Casiano. Lucha con dos hombres ahí. Pelota afuera. Lateral para defensa. No alcanzó Carini. La pelota se fue por línea de fondo. Saque de arco para el equipo de Libertad. Va a sacar Quildrián. Corta Salaberry. Corta Salaberry. Se le va del campo de juego. Es lateral. Es lateral. Ya lo hizo Vendaño. Vendaño juega con Subiría. Marca y presiona el Bochacarini. Nuevo lateral para el equipo local. Otra vez se le envió en manos de Avendaño. Hasta ahí nomás le dijo D'Amico. La pelota que va para Montenegro. Rechaza violentamente Calujerovi. Va a salir del arco. Quildrián no sale. Se la deja Mancini. Mancini de media vuelta. Juega con Avendaño. Avendaño que la levanta. Lo cubre Casiano. La pelota afuera. Es lateral. En ataque para el equipo de Fernando Donaires. Sale Calujerovi. Van 17. Van. Le pegó a Avendaño. Devuelve Raposo. La peinaba Rechutila. Va a buscar Mancini. La tiene Baez. Lo presiona Sandoval. La media vuelta de Baez. La recibe de Lorenzo. Le quita desde abajo Martín Sandoval. Remata. Le quita nuevamente de Lorenzo. Otra vez Martín lucha y se la lleva. Aparece Rechutic con el balón. El centro de Rechutic cortado por Mancini. Luchaba Gómez. Infracción de Rechutic sobre García. Gulli hace rebotar Raposo. Sacó Salaberri. La pelota de Rechutic. Lucha Rechutic. Sacó Gómez en definitiva. Está sentido. Matías Raposo recibió recién el golpe de Gulli. Se le quejaba al árbitro. El lateral es para defensa. Ya lo hizo Sandoval. La tiene Caseo. Casiano la pierde con un hombre de libertad. Sacó Vallejos. La tiene del Castillo. Juega rápidamente para Gómez. La maneja el capitán del equipo de libertad. Baez del Castillo. Raposo fuera. Es nuevo lateral. Otra vez el envío en manos de Gómez. Ventoso que se anticipa a infracción del delantero. Es tiro libre para defensa. Le va a pegar Carlos Carabin. El remate de Carabin. La devolución de Mancini. La cabeza de Carini. La toca Basalaverri. Se la lleva Calujerovi. La juega por abajo para Leo Casiano. Lo marca García. La media vuelta rebota en García. García nuevamente enviando la pelota por el costado. Lateral en ataque para defensa y justicia. ¡Vamos, vamos! La pelota para Salaberry. La devuelve para Calujerovi. No la pudo empalmar. El lateral es para el equipo de Andrés Polito. Recibe del Castillo. Juega con García. García que la hace correr para Montenegro. Lo presiona Raposo. La recibe Gómez. Gómez que se la va a dejar a De Lorenzo. Lo presiona el Coto Vallejo. Va De Lorenzo. Va también el Coto. Se frena De Lorenzo. Pasó de largo el Coto. Se la lleva al número nueve. La adelanta para Del Castillo. La tiene Gómez. Se cae Gómez. Pelota afuera. Lateral para defensa y justicia. Infracción de Gómez sobre Reciuti. Tiro libre para el elenco de Varela. Salaverri que prefirió dejárselo a Calu Jerovi. Calu Jerovi con el centro. La peina Barre Chuti. ¡Góal! ¡Gol! De defensa y justicia. Sergio Reciuti. Pegó del palo. Y entró. Volvió Reciuti. Volvió el matador. Defensa 2. Milán 0. A los 21 de la segunda etapa. Gana el Alcón de Barilla. Gana el campeón. El tiro libre de Calu Jerovi. Perfecto. La peinó con lo justo. El matador Reciuti. Nada pudo hacer Kildrián. Cuando remataba Gulli. Y abajo contuvo Bernadas. Le decía nada pudo hacer Kildrián. Puso la tranquilidad en el marcador. Gana el equipo de Donaire. Dos por cero. El pelotazo. La cortaba Mancini. Salaverri con Casiano. Casiano con Salaverri. Nuevo centro. La pelota pasada. Sandoval que de tijera. La pelota que pica el piso. Y se va por sobre el travesaño. Estaba el tercero de defensa. No pudo ser. Hay un tiro libre para el equipo dueño de casa. Lo hace Montenegro. La juega con subiría. Marcaba Raposo. Gulli que le pega para la subida de Gómez. La tiene el capitán. Se le escapa al capitán. Con bronca le pega contra los carteles. Y se la entrega Sandoval. La impotencia del número tres local. Saca Vallejos. La peinaba Gómez. Le queda Mancini. Mancini con García. García que hace correr para Gómez. Gómez que la pone para Baez. Baez que la adelanta para que vaya de Lorenzo. Cierra Ventoso. Infracción de De Lorenzo. Quedó en el piso el Pipi. Nada más que la infracción cobró. Eduardo D'Amico para mí tendría que haber habido por lo menos tarjeta amarilla. Toma el tiro libre Carabin. La pelota para Casiano. Casiano rechaza de cabeza Mancini. Complementa a Gómez. García también. Vallejos que devuelve. También Sandoval. García que recupera. La tiene Baez. Entrega para Del Castillo. Lucha con Vallejos. Abajo Sandoval. Rechaza Matías Raposo de Chilena. Complementa el correntino Sandoval. La tiene Gómez. Gómez que hace rebotar en el correntino. Pelota afuera. Ya lo hicieron. Lateral. Recupera el Pipi Ventoso. Va Mancini. De cabeza le entrega a Kildrián. Saca rápido para Vendaño. Lo viene a presionar Carini. Le resta Carini. La pelota que rebota en el hombre de Milán. El árbitro que dice que no. Sacó a Vendaño. Saca Gulli. La va a buscar Ventoso. La bajaba Carabin. Lo hizo mal. La pelota se le escapó. Es lateral en ataque para el equipo de Andrés Polito. La recibía de Lorenzo. Lo resta con esfuerzo abajo. Carini enviando la pelota afuera. Nuevo lateral para el equipo dueño de casa. Va a sacar García. Entrega para De Lorenzo. Resta violentamente Ventoso. Rechuti que no la encontraba. La dejó salir Mancini. Gulli la pierde con Salaberry. Infracción sobre Rechuti. No la cobra el árbitro. Gulli que... Vendaño que entrega para Báez. Báez que pone el pelotazo. Lo corta Calujerovi. Calujerovi que la levanta. Le quitaban a Carini. Era Montenegro. El rechazo de un hombre de defensa. Lucha García. Lucha Rechuti. La gana García. Se la lleva Gulli. La entrega mal para Salaberry. Infracción nuevamente. Sin pelota sobre Sergio Rechuti. La pelota la tiene Del Castillo. Ahora para Gulli. El remate de Gulli. Abajo. Para tapar el remate. Matías Raposo. Pelota afuera. Nuevo lateral para el equipo de Andrés Polito. Se mete Del Castillo. Se la deja subiría. Saca hacia el fondo. Ventoso. Es córner. Córner para el equipo de Libertad. El centro de Del Castillo. Nuevo córner. Enviado esta vez por Carabin. Pelota al fondo. Otra vez. Le va a pegar el número 10. Caservini para tirar piedra, puto. Tirar piedra. Tirar piedra, muro. Movo. Te fallas, puto. Uno. Chupapija. Salame. El centro de Del Castillo. La pelota pasada. Infracción sobre Matías Raposo. Por Gómez. El autor de la infracción. Tiro libre para defensa. Cuando están cayendo algunas piedras sobre el sector de plateas. Matías Raposo. Perdón, Carabin. Un hombre que la peinaba era García. Se mete Casiano. Casiano cae en el área. Sale Mancini. Mancini que juega con Montenegro. Montenegro que adelanta para Del Castillo. Abajo Calujerovi para quitar. Carini para complementar. La pierde con Del Castillo. La tiene Montenegro. Corre para Del Castillo. Quita. Cerrando Calujerovi. Perfecto el centro de Calujerovi. Se metía. Rechuti. Quita Mancini. Mancini con Gulli. Otra vez para Mancini. Mancini que juega con De Lorenzo. La frenaba De Lorenzo. Caño para Raposo. Le pega Mancini. Resta Carabin ante que el Bocha Bernada se haga del balón. Lateral para el equipo dueño de casa. Ya lo hace Avendaño. La peinaba Carabin. La bajaba Subiría. Rechaza Calujerovi. La va a buscar Mancini. Lo va a apretar Rechuti. La pelota recibida por Avendaño. Se frena ante la remetida de Casiano. Avendaño que juega con Montenegro. Montenegro que hace correr para Subiría. Lo viene a marcar el Mariscal. Toca el Mariscal. La pelota afuera. Lateral. Para el equipo dueño de casa. Cuando se viene el primer cambio del partido. Se va el número 11. Báez. Vamos a ver quién ingresa. Viene el lateral. Rechaza Calujerovi. Gómez. García. La pelota que va. Para Montenegro. Intenta meterse en el área. Juega García. Hace correr para De Lorenzo. De Lorenzo. Que desborda. Intenta enviar el centro. Viene el centro. Le pifió el rechazo Calujerovi. Recibía a Gulli. La pelota que rebota en el cuerpo de Raposo. Salió jugando. Ventoso. Ventoso. Abajo las piernas. Es para... Realmente no entendí ni qué pasó ahí. Porque para mí era para defensa. Me quedo. Lo hizo rápido la gente de Milan. y se perdió el descuento. El equipo de Libertad. La envió con todo el córner. El centro. Y cuando hay gol. Gol de Milan. Gol de Milan. Ahí pasó de todo. Para mí hubo carga sobre Bernadas. Gol de Milan. No vimos quién lo convirtió. El número siete subiría. Nos dicen los colegas. Dos a uno. Gana defensa sobre los treinta. Calujerovic. El que entró por Báez. El Edesma. Gómez. Pelota afuera. Infracción. Una vez más sobre Sergio Reciuti. Gana el puntero del campeonato. Dos por uno. Estamos en los treinta y uno. En cualquier momento Jorge Galleguillo. Dentro del campo de juego. Le va a pegar Salaberry. El centro de Salaberry. Las manos de Kildrian. Saca rápidamente el uno. Rechaza Vallejos. Las manos de Kildrian. La volea de Kildrian. La levantaba de Lorenzo. Arriba Ledesma. Arriba Vallejo. Infracción de Ledesma. Cambio en el equipo de defensa. Cambio en el equipo de defensa. Que van a pegar. ¿Vale? Quedó como capitán Martín Sandoval. Le pega Carabin. Devuelve de cabeza a Gómez. La recibe Ledesma. se la llevaba Gulli la pelota pasa por De Lorenzo se va del campo de juego es lateral para Milan, más atrás dice Eduardo D'Amico ahora lo va a hacer Gómez De Lorenzo el centro la recibe, subiría la levanta para Ledesma se frena, marca Vallejos pelota al córner córner para el equipo de Andrés Polito que busca el empate el centro de Ledesma, la devolución la pelota que queda otra vez en el área y es córner nuevamente marca Eduardo D'Amico para mí la había tirado el hombre que estaba caído en el piso un nuevo córner un cabezazo, infracción sobre el pipe ventoso cobró Eduardo D'Amico tiro libre para defensa le pega Carabin arriba la peinaba Rechuti se metía Galleguillo rechaza Mancini la cabeza de Ventoso le cayó justo a los pies desde el castillo recupera Calujerovi Calujerovi con Salaverri Salaverri con Galleguillo Mancini que le quita el cabezazo de Gómez devuelve Vallejo Vallejo que la pone para quien la corta Mancini la tiene Salaverri lo va a enfrentar al número dos Salaverri con el balón media vuelta de Salaverri debe retroceder unos metros ahora lo presiona Sabendaño hace correr para Matías Raposo del castillo que le quita la cabeza de Subería Ventoso que le pega la pelota es tomada por Kildrián el remate de Kildrián la devuelve Calujerovi la recibe Montenegro juega con Gulli le pegó al árbitro le quedó a Raposo Raposo que la juega para la subida del correntino Sandoval va a marcar García devuelve García la pelota pasa por los pies de Gómez se la entregó a De Lorenzo De Lorenzo que se saca dos hombres encima desde abajo Cotto que la toca De Lorenzo que toca con Mancini Mancini que la pone para Montenegro se la debajó para Gulli Gulli que abre para Gómez la pelota que pasa entre los dos es para defensa dice el árbitro sacó Vallejos devuelve García pelota afuera nuevo lateral para el equipo de Fernando Donaires que está ganando dos por uno Galleguillo la defiende el negro la tiene Galleguillo la pierde con un hombre de libertadera subiría el que le pega es Vallejos las manos de Quildrián de Lorenzo arriba devuelve Carabin pelota afuera lateral para el equipo dueño de casa ya lo hace subiría entrega para Ledesma abajo Galleguillo para devolver pelota afuera nuevamente nuevo lateral para el equipo de Ferrocarril con Millán la tiene de Lorenzo juega con subiría corta el Cotovallejo nuevo saque de manos para el equipo dueño de casa lo hace Gómez Gómez con subiría otra vez la pelota para Gómez le pega el capitán la arriba de cabeza para devolver Carini complementa Matías Raposo la va a buscar Salaberry cierra Montenegro el lateral es para defensa 37 minutos gana el DF 2 por 1 devuelve de cabeza a Vendaño nuevo lateral para defensa y justicia desde atrás Mancini Guli resta Calujerovi devuelve de cabeza Gómez de cabeza nuevamente Sandoval la va a buscar Galleguillo la defiende Galleguillo la defendió a Vendaño sacó rápidamente para su arquero Kildrián saca de volea Kildrián va a devolver Vallejos complementa Carini otra vez a las manos del 1 local Kildrián que devuelve nuevamente la pelota que pasó le pegó desde afuera de Lorenzo se fue del campo de juego es saque de arco para el equipo de defensa y justicia va Carabin Gómez que devuelve la tiene de Lorenzo se frena ante Sandoval juega con Guli lucha Montenegro Montenegro rechaza Calujero y la recibe del Castillo la juega hacia adelante va de Lorenzo la pelota se va del campo de juego es saque de arco para el equipo visitante le pega el mariscal Carabin arriba Rechuti arriba Gómez gana el número tres devuelve Gómez Raposo que corta otra vez Gómez para cortar para el equipo de Doña en casa recupera el coto Vallejo el coto la pelota la tiene Sergio Rechuti la hace correr para Galleguillo se la dejó para Rechuti el remate rebota el Mancini el lateral en ataque para el equipo de Florencio Varela va a sacar Sandoval García que devuelve Galleguillo la baja Rechuti intentaba tocar jugar con Galleguillo y ahí un golpe de Gómez sobre Galleguillo al lado del árbitro que nada ve el tiro libre es para defensa y justicia dijo Eduardo D'Amico 40 minutos le va a pegar Galleguillo el centro de Galleguillo intentaba Rechuti embolsaba Kildrián devuelve Vallejo la recibe García García que juega para Ledesma rechaza dice que se había ido Luis Ramírez el balón del campo de juego laterales para defensa Vallejos que saca va Galleguillo García afuera está en juego nuevamente el balón ahora el que saca Raposo Gómez de Lorenzo la lleva de Lorenzo jugaba para Montenegro el taco de Carini para cortar recibe Montenegro ahora con Gulli otra vez para Montenegro la juega para Del Castillo la levanta para Ledesma la tocaba en el camino el Coto Vallejos lateral en ataque para el equipo local la pelota que va para Subiría marca Carabin rechaza Ventoso Galleguillo Salaberry corta Mancini se la lleva Mancini rechaza Raposo si la pelota llega antes Salaberry cortó con lo justo García si llegaba el ratón era el tercero de defensa el lateral para defensa y justicia lo va a hacer Emilio Kalujerovic entrega para Salaberry la defiende el ratón rechaza la gente de Milan ahora el que rechaza Mancini pelota fuera lateral para defensa una vez más sacó Kalujerovic la defiende Rechuti Galleguillo la tiene Mancini de chilena la baja Montenegro juega con Gulli Gulli que tiene libertad va la pelota para Ledesma lo viene a presionar el correntino se frena ante Ledesma bien por corriente la recibe Gómez otra vez para Ledesma Ledesma que va a tocar para quien para De Lorenzo De Lorenzo que desborda abajo se tiraba Vallejos la pelota que se fue por línea de fondo es córner para el equipo dueño de casa D'Amico primero había indicado el saque de arco después lleva su mano hacia la esquina seguramente por indicación de línea hay un hombre de Milan caído me parece que es De Lorenzo cuando va a venir otro cambio en defensa el córner el centro Mancini las manos de Bernadas infracción de Gómez el tiro libre va a venir el cambio va a ingresar Agotecaray se va Pedro Salaberry a los 44 minutos ingresa Salaberry y también va a haber un cambio en Milan me parece se va Salaberry ingresó Agotecaray ahora se va el número 4 Avendaño vamos a ver quién es el que ingresó en Milan va a sacar Carabin el remate el remate de Carabin la peinaba Galleguillo la tiene Rechuti lucha ahí el número 15 Guichín va a sacar Montenegro el lateral es para el equipo de Libertad la baja con el pecho y subiría resta Matías Raposo la pelota para Rechuti infracción de García tiro libre para defensa y justicia estamos en tiempo cumplido había cobrado posición adelantada en línea Luis Ramírez le va a pegar Mancini el pelotazo de Mancini devuelve Calujerovi Guillín con el perdón Gulli con el pecho rechaza Sandoval la tiene Galleguillo abajo Galleguillo se la lleva Agote Garay la tiene el boli Agote Garay que juega con Galleguillo cortaba justo García la recibe de Lorenzo juega hacia atrás para Ledesma Ledesma Caño para Gote Garay la tiene Guillín ahora la recibe García el remate de García devuelve el Coto Vallejo tiempo cumplido ya estamos en un minuto de adicional la pelota es luchada por Rechuti Mancini con infracción no cobra D'Amico resta una vez más el Coto Vallejo la deja pasar García juega ahora con Mancini lo corre Rechuti Mancini que pone el remate nuevamente el que rechaza ahora es Matías Raposo Mancini que lucha Rechuti la pelota es cabeceada por Mancini la defiende Kildrián Kildrián que va a poner el pelotazo la pelota es bajada infracción de Gómez sobre Kalujerovic tiro libre para el equipo de Fernando Donaire 47 minutos 25 segundos gana defensa 2 por 1 Kalujerovic que va a rematar le pega Kalujerovic el centro de Kalujerovic Rechuti que la deja pasar se viene el tercero defensa Rechuti le pegó tan displicentemente justo fue a las manos de Kildrián que lástima porque por atrás entraba Agote Garay y también Galleguillo la pelota la tiene del Castillo la devuelve Vallejos rechaza complementando Matías Raposo la bajaba Guillín la juega para Montenegro cuando va a indicar un nuevo cambio en defensa para entrar Candia se va Sergio Rechuti ¡A la defensa! 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 Un minuto más indicó el árbitro del partido devuelve Montenegro le va a pegar Calujerovi la recibe el monito Candia el monito que se la lleva la pone para Agote Garay posición adelantada del boli tiro libre para el equipo de Libertad Lo va a hacer García Más atrás Dice García Dice D'Amico La gente que no le da bola Montenegro que le va a pegar El remate de Montenegro Un hombre que devuelve de cabeza El que rechaza Matías Raposo Intentaba complementar Callequillo La recibió Ledesma, la quitó Callequillo La tiene el mono Candia El mono que va a jugar seguramente con Ategaray La pelota es recibida Por el boli, pasa Carini, el boli que se frena La juega con Candia Posición adelantada Del monito Candia Juega Kildrián, la pelota la recibe García Terminó el partido Terminó el partido Ganó defensa Un durísimo partido Dos por uno Pedro Salaberry Y Sergio Rechuti Los autores de lo tanto Festeja a la gente de Varela Reclama a la gente de Milán Que seguramente Quería jugar algún minuto más Un Milán que jugando así No tendría por qué estar luchando Por mantener la categoría Un Milán que jugó De frente al puntero del campeonato Un Milán que hizo sufrir A la gente de Varela Hasta el último minuto Ahí va Ahí van los jugadores de defensa A festejar Con la gente de Varela Ahí está El equipo Del once ganador Ahí está el equipo De Fernando Donaires Y ahí está su gente Ahí está la gente Que se llegó Desde Florencio Varela Con casi 90 minutos De recorrido en ómnibus Hasta aquí Hasta la ciudad de Libertad Para apoyar Al equipo puntero Del campeonato Al equipo De defensa Y justicia Ganó defensa Lo justificó Porque fue el mejor Ganó defensa Porque tiene Tiene las ganas De campeón Un Milán ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! a la ciudad ya está muchachos está limpia la patada y ¡Mari! 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 ... Partido muy duro, Midland se jugaba demasiado, nosotros también, sabíamos que iba a andar mucho la pelota por el aire, bueno, habíamos preparado para jugar de esa manera, a nosotros nos gusta más jugar otro tipo de fútbol, pero bueno, sabíamos que en una cancha que es bastante chica y con un rival que está peleando el descenso, iba a ser un partido más que jugado, luchado, y yo creo que los muchachos lo lucharon hasta el último aliento. Se les salió el partido a partir del tiro libre muy bien ejecutado por Pedrito Salaberry. Sí, gran gol de Salaberry, y bueno, sabíamos que los goles tenían que venir de pelota parada, y los dos vinieron de esa forma. Fernando, ¿por qué lucharon? Por discutir con la policía, uno de los policías, que siempre pasa lo mismo, parece que hay más policía del lado de adentro del campo que en los estadios, nos estaban tirando algunas piedras, nos estaban escupiendo, no me podía levantar a dar a las indicaciones. Sí, y uno de los policías me empezó a insultar, y entonces respondí a esos insultos de la policía, y el layman que estaba ahí, hizo que me eche. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a ti. La palabra de Fernando Donaire. Ahora sí, estamos para Defensa 2000 con Fernando Donaire. Fernando, un triunfo importante el conseguido, y muy duro esta tarde aquí en Libertad, ¿no? Sí, un partido realmente duro, sabíamos que iba a ser un partido así, que iba a estar la pelota mucho por el aire, habíamos conversado sobre eso, teníamos que estar muy concentrados con las pelotas aéreas, sabíamos que la manera más fácil de convertir iba a ser de pelota parada, bueno, tuvimos la suerte de hacer dos goles de pelota parada, y creo que el equipo demostró inteligencia y mucha hombría hoy. Fernando, quedan tres finales todavía, ahora viene Defensor de Belgrano a Varela en nuestra cancha, donde ahí sí vas a poder desplegar el fútbol que vos querés, ¿no? Bueno, seguro, vamos a ver, tenemos una semana para trabajar, espero que lo podamos hacer mejor de lo que lo hicimos esta, porque realmente la lluvia perjudicó, no solo a Defensa, seguramente que a todos los equipos, de cualquier manera, sabíamos que hoy más que jugar teníamos que luchar por las dimensiones del campo de juego, estoy muy contento con lo que hicieron los muchachos, bueno, sabíamos que de definir el partido se iba a definir con pelotas paradas, había que tener mucho cuidado con ellos, y nosotros estar atentos y poder aprovechar cada una de las que tuviéramos, y por suerte hoy se dio así, convertimos dos goles de pelota parada. La vuelta de Sergio Ricciuti desde el minuto cero te viene a solucionar un problema, justamente cuando los problemas están, sobre todo en los jugadores que juegan adelante, Segura, Da Silva, lesionados. Sí, Sergio por suerte ya está recuperado, le vino bien este partido, aparte le venía bien esta cancha, ya que no iba a tener que moverse demasiado, porque ya como dije anteriormente, es una cancha chica, a él le conviene, iba a estar cerca del arco, bueno, por suerte pudo convertir un lindo gol, y después tuvimos que sacar a Casiano, porque ya desde el primer tiempo que Rámico le había dicho que lo iba a llevar, entonces por eso cambio. Fernando, perdió Tigre, ganó San Miguel, sigue a dos puntos el equipo de los polvorines, ¿es la lucha hasta el final? Sí, seguro, ahora ellos también juegan de local, bueno, nosotros tenemos que seguir ganando, y la lucha va a ser hasta el último partido. Gracias Fernando, suerte para el sábado. No, gracias a ustedes, que sigan bien. Y ahora estamos en el vestuario de Defensa y Justicia, Pedro Salaberry, un partidazo y aparte un golazo, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido bastante difícil, en una cancha muy complicada, que gracias a Dios pudimos llevarnos un buen resultado, y gracias a Dios pude convertir otra vez, ¿no? Lo habías pedido el tiro libre, porque ahí estabas con Carabin, eras vos, era Carlos, ¿cómo se decidieron? Sí, sí, ahí tenemos autorización por Fernando, de que del lado izquierdo, digamos, para patear un derecho, le pueda pegar a Carlos Carabin, o yo, y bueno, le dije a Carlos que me tenía confianza, me dejó patear y gracias a Dios pude convertir, ¿no? Un partido realmente durísimo, una cancha muy chica, donde no se pudo desplegar el juego que habitualmente viene haciendo Defensa y Justicia, ¿qué era lo que más temías de Midland? No, no, nosotros sabíamos que venir a jugar al fútbol iba a ser muy difícil, ¿no? Porque, vos viste cómo está la cancha, las dimensiones de la cancha son chicas, y la cancha no está muy buena dentro del campo de juego, y teníamos miedo de la cancha, porque nosotros confiamos plenamente en el equipo que tenemos, que está, gracias a Dios, en las últimas fechas y a lo largo del campeonato demostró mucha tranquilidad, y bueno, gracias a Dios ahora podemos convertir, y eso nos da mucha tranquilidad, ¿no? Ahora viene Defensor de Belgrano, ¿qué es lo que te puede llegar a preocupar de Defensor de Belgrano? No, es otro equipo que vamos a tener que jugar a muerte, porque al puntero lo quiere bajar todo, así que hay que trabajar muy tranquilo, con mucha humildad en la semana, con mucho sacrificio, y hacer las cosas como lo venimos haciendo cuando jugamos en nuestra casa, o cuando salimos a jugar a lo mejor en una cancha más grande, como no es esta la de Midland, no es jugar al fútbol. Pedro, en la semana se habló mucho de la incentivación en el fútbol, ¿qué pensás al respecto? Yo sé que la incentivación hace años en el fútbol, yo igualmente siempre que salía adentro de una cancha salgo a ganar, y si aparece plata por otro lado, y si es para ganar, yo creo que no es nada malo, no, a mí personalmente, yo al contrario, a mí me incentivaron al otro equipo donde yo estaba peleando el descenso en una época con Chaco Forever, y todos ponían plata para que ese equipo no baje a nosotros, y nosotros no teníamos que a lo mejor matarnos al doble, pero la incentivación es una cosa que hay que tomarla muy seriamente, pensar muy bien lo que se dice, porque hace muchos años que se viene incentivando en esta fase final del campeonato, siempre pasa a lo último del campeonato. Gracias Pedro, felicitaciones una vez más, y a disfrutar esta semana de este buen triunfo, y con la esperanza de seguir en esta racha. Ojalá, ojalá, nosotros nos vamos a seguir matando para lograr lo que nos propusimos cuando empezó el año, ahora en enero, para que salgamos campeones, y bueno, estamos muy cerca, pero hay que seguir trabajando. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bonita. Y ahora estamos con el autor del otro tanto de defensa, el que a la postre fue el triunfo de Defensa y Justicia. Sergio Rechuti, ¿cómo estás? Muy contento por este triunfo, seguimos manteniendo la punta. Bueno, decidí un partido difícil, más o menos era lo que me habíamos planteado, y bueno, por suerte conseguimos el triunfo. Sergio, la vuelta prácticamente desde el minuto cero, un partido duro en una cancha chica, que a lo mejor te favorecía vos precisamente por ser chica, según nos comentaba Fernando Donaire. ¿Vos cómo te viste dentro del campo de juego? Por suerte me sentí muy bien, y bueno, sí, sí, Fernando, como se iba a plantear el partido, era conveniente para mí, porque se iba a jugar mucho por arriba, y bueno, por suerte se dieron así las cosas, pude convertir un gol, y bueno, el equipo sigue en la punta campeón. ¿Cómo estás, Sergio Rechuti, después de la intervención quirúrgica, y después de haber participado en estos últimos tres partidos? Bueno, por suerte, muy muy contento por haber vuelto a jugar, después de casi seis meses, una lesión que al principio parecía una pavada, por suerte, y después se complicó y me tuvieron que operar, pero bueno, gracias a Dios que estoy recuperado, y hoy entré en el minuto cero, y pude convertir un gol, entonces estoy muy contento por eso. De vuelta, amigo, con la red contraria. De vuelta, amigo, otra vez con la red contraria. Sí, por suerte pude convertir un gol, y que le sirvió al equipo para el triunfo. Fue bueno, contento, porque casi después de seis meses, como usted decía, hoy volvió al gol, ¿no? Entonces, fue una alegría enorme. La peinaste de espalda al arco, cuando la viste adentro, ¿qué pensaste? Pensé en toda la gente que me apoyó en el momento de la lesión, ¿no? Mi familia, mi señora, mis hijos, en todo el grupo este que está muy unido, y en todo el momento me apoyó para que siguiera y le diera para adelante, y tuviera esta recuperación. Sergio, ¿fútbol hasta cuándo? Hasta que se pueda, voy a seguir jugando, siga convirtiendo goles. Yo quiero seguir jugando un par de años más. Bueno, en principio, a festejar lo que se ve hasta el momento, que es un título, ¿no? Sí, no, no, para nosotros el título no es este partido. Ahora nos queda Defensor de Grano, de a uno estamos... Para nosotros son de a uno, vamos a decir, los partidos, el partido que viene es Defensor de Grano, tenemos que ganarlo, y bueno, seguiremos en la punta de cuando termine este campeonato, recién podemos festejar. Gracias, Sergio, y suerte para el sábado. Chao, gracias.